Mi discapacidad. Mi discapacidad de amor porque solo quiero a los que acepto cuando debo quererlos a todos. Mi discapacidad de raciocinio porque solo entiendo lo que me conviene aunque la razón no me pertenezca. Mi discapacidad de comunicación porque creo que solo lo mío es importante cuando hay tanto que escuchar y observar. Mi discapacidad de ver porque solo le presto atención a lo bello aún sabiendo que todo tiene su lado hermoso. Mi discapacidad de creer porque lo quiero todo al instante sin siquiera tener una esperanza. Mi discapacidad a crecer porque me aferro solo a lo que tengo aún sabiendo que desprendiéndome de todo estoy en la ruta hacia la grandeza. Mi discapacidad a bendecir al prójimo porque me avergüenza que sepan que tengo fe aún sabiendo que cada vez que me lo dicen me llena de amor divino, me llena de vida. Señor, ayúdame a superarme.